Bueno, por cierto, que al ministro de Justicia le han preguntado de nuevo por la fuga de su hijo en coche de madrugada hace unos días por las calles de Madrid, tras chocar contra otro vehículo. Se refugió en el garaje de la casa familiar. Pues bien, dice el ministro que los asuntos de familia se tratan en familia. Ministro, los asuntos de familia se tratan en familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.